Pasaron de denunciantes a denunciados. Los cuatro concejales de Rancagua que han protagonizado las acusaciones por presunta corrupción en la actual administración edilicia son ahora imputados como presuntos autores del delito de amenazas y cohecho. Fuimos notificados por una empresa que funciona como aparcadero, pero que tiene patente de estacionamiento y que se encuentra ubicada camino a San Ramón. Esto va a demostrar una vez más el ataque de personas que quieren lucrar con licitaciones, con los dineros que son de los rancaguenos. La acción legal la presentó ante el Juzgado de Garantías de Rancagua el Centro de Custodia de Vehículos Infractores S.P.A., empresa que asegura tener contratos no solo con el municipio de Rancagua, sino también con casas edilicias en el Maule y Región Metropolitana. En el escrito aseguran tener la administración del aparcadero municipal ubicado en el sector de San Ramón, contrato que cuestionaron los concejales. Aseguran que dicha función no puede ser traspasada a un privado. Se presenta una denuncia a la Fiscalía para solicitarse investigar por qué los automóviles estaban llegando a dicho aparcadero y por qué existía un sobrecobro. Acá querían montar un negocio a costa de fondos municipales, a costa de los bolsillos de cada uno de los rancaguenos. Denuncias cruzadas en tribunales, la empresa del aparcadero versus concejales y viceversa. Los miembros del consejo dicen que fiscalizaron el aparcadero por denuncias de sobrecobro en el ingreso de vehículos. Otra historia cuenta la querella. Esta dice que hubo ofrecimientos al encargado del lugar. La MUNI va a licitar al servicio. Dígale a su jefe que converse con nosotros, ya que nosotros podemos ayudarlos si nos ayuda con algo, porque nosotros cuatro votamos siempre en bloque. Lo que narran en la querella como hechos nunca fue así, nunca ocurrió, nunca fueron nuestras palabras. Nunca nosotros hemos recibido ningún beneficio, ni hemos intentado recibirlo. Los cuatro miembros del consejo municipal aseguran ser inocentes, acusan persecución política por la férrea fiscalización al actual alcalde y su gestión. Terminado el proceso, no tengan la duda alguna que vamos a ocupar todas las herramientas jurídicas para contrademandar a esta empresa y acusarla por injuria de columnias, porque la mentira en esta situación no puede ser gratuita. No nos van a callar, no nos van a amedrentar, vamos a seguir adelante con más fuerza. Presuntas irregularidades, presuntas amenazas. Lo cierto es que las aguas no se calman en la principal casa edilicia regional. Acusaciones cruzadas que suman y siguen y que deberán ser esclarecidas por la justicia.